Bien, como lo anunciamos hace unos instantes, ya está con nosotros el Coronel Víctor Rebodereo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Coronel. Gracias por esa deferencia. Gracias a ustedes, señorita, señor periodista. En primer lugar, reciban ustedes el saludo de nuestro señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, del señor General Arriola, que es un Estado Mayor, del Inspector General y todo el alto mando de la Policía Nacional del Perú. Y de todos los policías nacionales del Perú, que en este momento me honro en representar. Bien, y nosotros siempre resaltando el trabajo policial, sin embargo también preocupados, como todos ciudadanos, por el tema de inseguridad. Pero cuéntenos su labor en la zona norte del país. ¿Cuántos delincuentes en lo que va del año han caído? Sobre todo, ¿cuántos jóvenes, adolescentes? Que era un tema que tocábamos días previos en el programa. Efectivamente, señorita periodista, este flagelo criminal en Trujillo es un tema aislado que proviene desde los 80, ¿no? Por eso hay una organización criminal que es la matriz de esta organización criminal, liderada por una dama conocida como la Tía Pila. Allá por el año 2013-2012, esta organización criminal de los 80 se une con la organización criminal Los Pulpos, liderada por el Fader Cruz, quien trajo a este mundo a personas irrecuperables de la línea criminal nombrociana, muy peligrosa. Dentro de ellos a John Elmil cruzarse, Miller cruzarse y Milton cruzarse. Fueron estas personas quienes con un grupo criminal vinculado a los 80, a la línea de la Tía Pila, empezaron una serie de extorsiones a personas que se dedicaban al transporte, algunos mercados que se habían incrementado mayormente en la parte alta del porvenir, de la esperanza debido a la migración, debido al ajo y debido al crecimiento económico, en el tema de la línea del calzado y definitivamente estas personas irrecuperables empezaron una empresa criminal vinculada al tema de la extorsión. Posteriormente, esta organización criminal en su momento, en un trabajo articulado, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial y todas las autoridades de Trujillo lograron sacar de circulación a esta organización criminal. Posteriormente, como lo que produce este tipo de personas, tuvieron acercamiento amical al interior del penal por derechos fundamentales en los interiores penales y nace dentro de este claustro este sujeto llamado Johnson Custores, hijo de John Pulpo. Y es esta persona quien empezó, hace varios años, a captar a personas del mismo perfil, mayormente adolescentes en estado de vulnerabilidad, de la línea de Gringacho, recuerde usted. Estas personas fueron captadas y les encomendaban misiones, como es cuidar los lugares de cautiverio cuando hubieron secuestros ya esclarecidos por la Policía Nacional del Perú y también ahora el tema de las extorsiones agravadas, las extorsiones que han ido de la mano con detonaciones de artefactos explosivos y cómo no, ya felizmente va quedando en el recuerdo del histórico policial este acto que lamentablemente dañó la tranquilidad de los trujianos cuando una persona dispara en horas de clase contra un colegio. Definitivamente esta persona era blanco objetivo de la Policía Nacional del Perú. Mi general Zavala, en un trabajo articulado con el Ministerio Público y principalmente el Poder Judicial quien en tiempo récord, gracias al liderazgo, el presidente del Poder Judicial de Trujillo, definitivamente se obtuvo la detención preliminar y bajo esta línea es que se procede a retener a esta persona quien se le encontró arma de fuego, sticker de esta organización criminal, la Cruz Blanca, la Jaurega. ¿Estamos hablando de Paloma? De Paloma. Este menor de edad, ¿no es cierto?, que hace unos días presentábamos en el programa, en el marco de esta exitosa operación que usted lideró por supuesto y como bien lo decía, se necesita trabajar en conjunto para que estos delincuentes estén tras las rejas. En ese sentido del Poder Judicial, por ejemplo, se impulsa mucho el tema de las unidades de declarancia. ¿Cómo se está desarrollando este tema en Trujillo? Mire, en las últimas semanas hay un comité de crisis en dos encuerdos separados, en lo que es la estrategia de carácter operativo que viene siendo liderada por el presidente del gobierno regional, por el gobernador regional de Trujillo, quien reúne los días lunes y de acuerdo a la situación a diferentes personas, dentro de ellos el señor presidente del Poder Judicial, la presidenta de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, a mi general Zavala, y en la otra línea, en la otra línea, el señor presidente del Poder Judicial, un profesional en la línea de derechos muy proactivo, muy activo, muy comprometido en este tema. También hay unas mesas de trabajo que están casualmente encaminadas a las unidades de flagrancia. Sabemos que en Trujillo existe una unidad de flagrancia estratégicamente ha sido ubicada cerca a este teatro de operaciones criminales conocido como la Cruz Verde, que está ubicada en el porvenir, en la parte alta, pero todavía viene dando algunos frutos. Sin embargo, para el mes de agosto se tiene como misión, específicamente en un trabajo articulado, el señor presidente del Poder Judicial, quien viene liderando esta misión para crear una macro unidad de flagrancia. Inclusive se quiere, o ya se tiene, yo he visto ahí en la unidad policial, una gestión de mi general Zaval, a través de mi comandante general, con el apoyo también del gobierno regional, se tiene un sinnúmero de logística que va a ser destinado a este módulo de flagrancia. Se prevé para el mes de agosto tener esta comisaría con todos los operadores de justicia, con defensoría pública, con el ministerio público, y lógicamente lo que va a buscar esto es una capacidad de respuesta inmediata para que la ciudadanía vea que hay sanciones en este contexto de lo que exigen los presupuestos legales de flagrancia, la terminación anticipada, y una serie de presupuestos legales que ofrece esta línea. Coronel, justo estuvimos viendo antes de su intervención una audiencia que se está realizando en estos momentos al Tren de Aragua, a esta organización del Tren de Aragua, que estaba tratando de expandirse. Hay varias facciones, incluso hace poco, los gallegos, hace poco cayó en Chile el último cabecilla de esta organización, que lo van a extraditar, pero este tipo de organizaciones, como usted comentaba, y estas bandas de trujillo, lo que buscan es crecer e internacionalizarse, y eso es lo que debemos evitar como policía, como Estado. Mire, la Policía Nacional de Perú, bajo el loable trabajo, el control difuso, el control social que muy bien realizan ustedes, desde su inicio ha tenido una lectura a la aparición del Tren de Aragua. Rápidamente nos ponemos en escenario y hacemos un mapa del delito, recuerde usted cuando aparecieron esos dos cuerpos atípicos, seccionados en las asimilaciones del terminal Fiori, y de inmediato la Policía Nacional de Perú estableció técnicamente y científicamente que detrás de este excecable hecho de sangre se encontraban ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. Ahí se identificó al cabecilla de esta organización criminal, conocida como Maicelo, a quien se le capturó, gracias al apoyo de Interpol World, y la Policía de Colombia lo capturamos en Colombia, en Margaritas, en un trabajo articulado de la Policía Nacional de Perú y la Policía de Colombia, también el Poder Judicial, quien realizó todos los procedimientos justo con el Ministerio Público para su extradición. Esa persona ya se encuentra estadital, se encuentra en un penal de acá. Posteriormente también tuvimos la aparición de estas personas que se ubicaban en el aeropuerto y cantaban mayormente a ciudadanos extranjeros y nacionales que venían en vuelos y tenían mismo detector de metales, una mirada criminal que en el transcurso de la Avenida Fosse y la Marina lo desposaban mayormente de los Rolex, de las cadenas de oro, por eso se le apuntó la banda de los roleros, y en un trabajo muy bien diseñado por la Policía Nacional de Perú. En ese entonces, el coronel Cépez, hoy general, quien con la División de Investigación de Robos de la DINCRI, se logró capturar a Catíbe, un peligroso criminal también, de la línea del tren de Aragón. Posteriormente hizo su aparición un prontariado criminal conocido como Landaeta Carlote, Satanás, quien nada más y nada menos participó en una tentativa de sicariato ver su delito contra el patrimonio en grado de mi mayor Gájea, un mártir quien impidió un asalto en San Martín de Porras y este irrecuperable disparó contra este valeroso efectivo policial. En un proceso, de acuerdo a la nueva legislación, la persona fue comparecida, sin embargo, huyó a Chile y en un trabajo articulado con la Policía de Investigaciones de Chile se recapturó a Landaeta Carlote y a Satanás y él se encuentra detenido en estos momentos en un penal de Chile. Posteriormente hizo su aparición ya en segunda fase, ya como aparato, binomio, delito contra el patrimonio, raqueteo, microcomercialización de drogas y algunos sicariatos como el Lince, este sujeto irrecuperable, innombrable, conocido como FIFO o maldito Cris, Christopher Joseph Fuentes González. Terrible. Justamente, coronel, disculpe que lo interrumpa, en realidad, sí, nos quedamos pasmados luego del accionar de estos delincuentes, pero también se reconoce la labor policial que muchas veces, pues, tras el trabajo ya estos delincuentes, como bien usted lo dice, están tras las rejas, debido a un trabajo conjunto, además, es decisiva el actuar del Ministerio Público, del Poder Judicial en estos casos. Sin embargo, tras ir golpeando, digamos, banda tras banda, organización tras organización, usted ha recibido ya varias amenazas de muerte, sabemos por sexta vez, están amenazando con eliminarlo. ¿Cuál es la posición suya? Mire, el único que me puede sacar de circulación a mí es un debido proceso y una línea administrativa. Nosotros hemos sido comisionados a la ciudad de Trujillo por disposición de mi comandante general de la Policía Nacional del Perú y como un policía más. Quien le habla es un policía más, es un servidor más. Yo no estoy encima ni debajo de nadie. Cumplo las disposiciones que todo operador de justicia está comprometido a esto. Yo cuando ingresé a la gloriosa Policía Nacional del Perú, juramos, juramos servir al Estado peruano, defender los bienes jurídicos de los ciudadanos, incluso a cambio de nuestra propia vida. Ese objetivo es evaluar el trabajo que nosotros hemos realizado y estos irrecuperables, como es clásico, como han vivido en zonas liberadas, lamentablemente en un país vecino, definitivamente creen que acá van a venir a amedrentar en alianza también con algunas organizaciones criminales como es la Jaboría, Rezago de los Pulpos, en Trujillo. Pues, señorita periodista, nosotros estamos acá y peor, nos sentimos motivados por estas amenazas. Nosotros no vamos a retroceder en esta misión que nos ha dado el Estado peruano, la Nación. Coronel, y usted esa firmeza la ha mostrado incluso cuando ha venido este caso de la bebecita del crimen, que fue una de las primeras que hizo estas veladas amenazas y que ahora está en proceso de extradición, ¿no? Las amenazas han sido descubiertas por la Policía Nacional del Perú en las capturas, ya que en los aparatos tecnológicos de ellos se encontraba la conspiración para atentar contra la vida de quien habla. Definitivamente, nosotros no nos podemos detener en mirar el trabajo que ha sido asignado a la policía. Es parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que preocuparnos en los bienes jurídicos de los peruanos y de los extranjeros de bien. Nosotros como policías tenemos que caminar con la frente en alto bajo el soporte de nuestros grandes operadores de justicia como lo es el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otros operadores de justicia en bien y una anhelada convivencia pacífica. Donde nos lleve la vida ahí iremos. Y si tenemos que dar la vida por el Perú pues acá estamos. Coronel, y hay una cosa que creo que ha cambiado un poco el panorama con este trabajo binomio del Poder Judicial porque, por ejemplo, ahora con esto como comentaba Giovanna, la Unidad de Flagrancia, en este último trabajo de la Unidad de Flagrancia se dictaron más de, se detuvieron más de 5 mil personas, 4 mil 800 ya están con detención. Eso quiere decir 4 mil delincuentes menos en las calles. Eso también es un reconforte, imagina, los miembros de la Policía Nacional. Definitivamente, yo me siento reconfortado el señor presidente del Poder Judicial constantemente, constantemente siendo la máxima autoridad del Distrito Judicial de Trujillo, 24-7. Le estamos llamando, lógicamente él evalúa, hay que entender que cada juzgado, cada sala es autónomo, pero sentimos ese liderazgo, esa articulación que él da los días lunes, participa en este comité de crisis liderado por el presidente del gobierno regional de Trujillo, junto con todas las autoridades. Definitivamente, hay un trabajo firme, sólido, por parte del Poder Judicial. Y la última vez, recuerdo yo, de que el señor presidente del Poder Judicial de Trujillo hizo una magistral exposición el último, donde se daba cuenta sobre este tema de la inseguridad, y hacía un diagnóstico social que hay que analizarlo. El señor presidente del Poder Judicial de Trujillo especificaba claramente que la mayor cantidad de sentencias que tiene este Distrito Judicial son por temas domésticos familiares, como lo es alimentos, como es violencia familiar. Bajo ese aspecto, ¿qué hijos, pues, estamos nosotros recibiendo en la sociedad? Y ahí está el diagnóstico que, con este diagnóstico que ha dado el señor presidente del Poder Judicial de Trujillo, definitivamente, enciende las alarmas para que el Ministerio de Justicia, perdón, el Ministerio de Educación, Salud, y otros operadores trabajen en bien. definitivamente esta generación nosotros no la vamos a cometir con violencia, violando los derechos humanos. Se tiene que convivir utilizando procedimientos especiales en un debido proceso, en irrestricto respecto a los derechos humanos, pero sí hay que prepararse para esta pos-situación violenta que nos ha tocado vivir. Hay que hacer otro trabajo ya. Mi general Zavala ha explicado también con videos cómo estos adolescentes desde los 11 años cambian la pelota en una loseta por la pistola. Eso es impactante, terrible realmente, y qué importante lo que ha dicho y el diagnóstico que ha hecho el presidente del Poder Judicial de Trujillo, que el mayor porcentaje de casos se da por el tema de violencia en los hogares. Eso da cuenta el porqué, tal vez la razón, de que tantos adolescentes delincuentes lamentablemente en la zona. El círculo vicioso, ¿no? En lo que va del año, coronel, aproximadamente cuántos adolescentes sicarios o digamos que pertenecen a estas organizaciones criminales que son utilizados además han caído por decirlo de alguna manera. Bueno, en lo que va a este momento de mi gestión tenemos algo de 11 adolescentes pero la Policía Nacional del Perú también en lo que es el grueso y otras unidades a nivel de la totalidad de lo que es este Trujillo provincias tiene algo de 30 que han sido recluidos en la floresta y algunos por su peligrosidad y en vía de resocialización han sido trasladados a ¿cómo se llama? Amaranguita definitivamente definitivamente acá hay que ver de que existe algo focalizado definitivamente en el ADN en la factor social ustedes son periodistas de investigación ahora jurídica y recuerden ustedes el asesinato en la modalidad de sicariato de Ezequiel Nolasco Padilla definitivamente ¿quién fue la persona que apretó el gatillo? Un Trujiano de la de la esperanza en ese tiempo conocido como Negracho 1 definitivamente hay que dar una mirada las personas violentas que tenemos en este momento con el perfil de sicarios no son personas que han aparecido en este momento es una secuela de una mala convivencia de otros factores que definitivamente el Poder Judicial el Ministerio Público la Policía Nacional del Perú y todos los operadores estamos haciendo por contener es un círculo vicioso que la policía solo el Poder Judicial no lo puede solamente con represión no se va a solucionar sino hay que intervenir otras entidades del Estado y eso es importante señor periodista excelente diagnóstico la seguridad ciudadana como lo dice y lo reitera el presidente del Poder Judicial el señor ministro del interior que ha estado con nosotros en Trujillo nuestro señor ministro del interior ha estado liderando allá una cruzada con todas las autoridades es tarea de todos ya para terminar coronel que podría decirle a la ciudadanía que en realidad sigue preocupada por el tema de la inseguridad que es lo que queda digamos por decirles a estas alturas cuando vemos pues que al salir la calle muchos son víctimas de la delincuencia señorito periodista todos nos llamamos Perú hicimos nuestras banderas coloquemos nuestras banderas para demostrar que estamos unidos que vamos a luchar contra este flagelo de inseguridad todos 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 nos llamamos Perú y todos vamos a salir adelante de este momento que nos ha tocado vivir con estos grupos aislados nosotros no podemos dejar de izar nuestra bandera por un grupo de desadaptados que no conocen lo que significa la roja y blanca porque los que conocemos que significa la roja y blanca estamos del lado del bien y luchamos contra el mal muy bien le agradecemos solamente por venir sino por hacer honor a su uniforme gracias gracias coronel bien volvemos después de una pausa gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.